Ciudadanos de Suchiapa, de manera organizada, han comenzado a trabajar para combatir el impacto ambiental y deforestación de la cuenca de su principal afluente, el cual durante cuatro décadas ha sufrido estragos. Es evidente la contaminación del río Suchiapa, realmente ha sido paulatino a partir de hace 40 años. Siempre ha habido esta cuestión de descarga de aguas residuales, de uso doméstico principalmente. Pues la cuestión de agroquímicos, la utilización de pesticidas y pues el cambio de uso de suelo. Una deforestación acelerada a lo largo de toda la cuenca. Ante este impacto y contaminación del afluente principal, los barrios de este municipio se han organizado para poder recoger los residuos sólidos y reforestar la zona que se conoce como Paso de Nambarití. A partir de estas fechas pues empezamos a hacer labores de reforestación, de recolecta de residuos sólidos en lo que es la cuenca del río y fuimos uniéndonos poco a poco con actores locales, principalmente los barrios 5 de Mayo, Las Pilas, Último Suspiro, que son pues gente que está bastante sensibilizada y que está en esta lucha ambiental por recuperar el río Suchiapa. En este 2024 se han puesto la meta de reforestar esta zona con más de mil árboles, los cuales han empezado a plantar en semanas pasadas. Organizaciones ambientalistas no había habido precedentes, la verdad. Pues generalmente sí se han hecho reforestaciones, pero más como una cuestión mediática de la foto, cuestiones políticas, ¿no? Hay algunas organizaciones que pues surgen justamente en este apogeo de la política y se disuelven. Planteamos que esta temporada de lluvias se han aproximado de mil árboles o un poco más, si se pueden gestionar, que se siembren en las inmediaciones de la cuenca del río Suchiapa. Hasta el momento han plantado más de 300 árboles en esta zona, pero plantean llegar hasta mil en esta temporada, por lo que hicieron extensa la invitación para asistir a esta serie de reforestaciones en Suchiapa. La forestación vamos a tratar que sea estos fines de semana, los domingos que quedan de julio, conforme pues se nos dé la posibilidad de seguir gestionando más árboles. Ahorita, bueno, el primer fin de semana, el 30 de junio, sembramos alrededor de 80 árboles, este fin sembramos alrededor de 200. Entonces pues vamos a hacer la invitación para este próximo domingo a las 8 de la mañana en el Paso de Manambarití, para seguir reforestando, recogiendo residuos sólidos y poder pues cubrir la meta de árboles. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi.